¿Qué pasa si la comunidad no está informada? Entonces es muy preocupante ver que nuestra población no está tomando conciencia del papel que le toca porque el perro por sí solo no decide vacunarse. Entonces el día sábado ha estado muy pesado, no hemos llegado ni mil perros, 900 nada más se pudo vacunar a raíz justamente de los problemas de la falta de comunicación. Muchos dijeron que no estaban enterados, otros decían que estaban super vacunados por el veterinario, pero realmente para mí muchas dudas cuando me dicen que el veterinario ha vacunado a un perro. Porque ustedes saben que los consultores veterinarios que tenemos aquí en nuestro distrito, muchos de ellos son regentados por veterinarios que no están presentes, que muchas veces son técnicos. Y para manejar una cadena de frío como la que nosotros manejamos para la vacuna, muchas veces no conocen el tema. Entonces eso es preocupante. El día domingo, en vista de que se vio todo eso, hemos tenido que prácticamente movilizar a todas las mesas. Teníamos las 17, pero en algún momento eran las 12 del día y recién íbamos por 90 perros por brigada. Entonces hemos tenido que movilizar las mesas para que la gente, porque el día domingo el que menos ha estado en las fiestas de fin de semana. Entonces como que también se levantan tarde, están pensando en qué van a hacer, qué van a comer, al final el último en pensar es el perro. Entonces hemos tratado de movilizar las brigadas, hemos logrado el propósito de lo que no avanzamos el día sábado y nos hemos tenido que quedar prácticamente hasta cerca de las 6 de la tarde. Con gran esfuerzo hemos logrado y lo hemos logrado. Inclusive pensábamos que íbamos a hacer un poco menos, pero qué bueno que al final a veces las personas que entran a la campaña, las brigadas, porque hay un líder que es el vacunador y ese es el que tiene que ver cuando ve que no hay movimiento, ver qué estrategia utilizarlo. Y en realidad hemos tenido hasta la movilidad que transportaba la gente y que difundía, había un vacunador dentro del carro. Porque déjenme decirles que se paraba el carro ahí y recién la gente, ¿Ah qué? ¿Está vacunando? Pero la municipalidad ya vacunó o no, pero no. Entonces hay una confusión total en la población y habría que un poquito aclarar también, ¿no? Y justamente la doctora me había dicho que ya ella no había estado vacunando nada, una desparasitación justamente para no crear esta duda. Y así mismo hemos llegado a concluir, nuestra población a vacunar estaba programada en 2.215 perros, ¿no? Que en realidad para nosotros es un presupuesto para este número de animales. Pero nosotros como gobierno regional tenemos otro número, tenemos 2.580. Entonces hemos sobrepasado esta meta, que es solamente presupuestal, pero hemos ampliado con la otra, que es la que realmente para nosotros vale, ¿no? Hemos llegado a un promedio, con la anterior tenemos prácticamente 114%, ¿no? Y para nosotros no nos refleja mucho porque cualquiera diría, ah, pero no han sabido programar, no, no. No, sino que por cuestiones de dinero para financiarlo, el plan operativo institucional tiene una meta, ¿no? Porque también nos puede venir menos o menos dinero. Pero el gobierno regional a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental maneja otro número, que es 2.580, que es la que yo les manifesté a ustedes. Pues bien, con ellos hemos llegado al 99% con esa meta, ¿no? O sea, hemos sobrepasado esta, que son 114%, pero con la meta que a nosotros de alguna manera nos ayuda y nos alivia es ver que la población ha respondido lentamente, pero ha respondido.